Tengo que apurarme para llegar a casa y cambiarme ropa. Hoy vamos a una función de ballet. La función empieza en una hora y media en Shibuya, así que no tenemos mucho tiempo. La razón por la que vamos al ballet esta noche es porque una amiga trabaja para la compañía que está presentando las funciones en el Punkamura y me dijo que si me gustaría ver una de las funciones ya que como ella trabaja para la compañía ella puede adquirir boletos y le dije, claro que sí, el sábado no tengo nada que hacer. Ya estamos en la estación de Shibuya. Una cosa que no me gusta de Shibuya es la cantidad de gente que hay en esta área. Es interesante ver tanta gente como turista pero cuando tienes que pasar por Shibuya todos los días para ir al trabajo se vuelve pesado tener que navegar con tanta gente. Lo único que quieres es llegar a tu destino lo más pronto posible. Para aquellos que están interesados en la moda en Japón ahorita en este momento lo que está de moda lo que veo mucho aquí en Tokio es la gente vistiendo camisas de cuadros súper populares ahorita. Estamos buscando la salida 3A que está debajo del edificio Shibuya 109 para mujeres. Ahí está. Es en esa dirección. En el último video que subí al canal Todo Japanese hablaba sobre conforme vas pasando más tiempo en el país que te llama la atención te vas acostumbrando a todo y la novedad se termina. Si no has visto el video dejaré el enlace abajo en la descripción. Algunos tuvieron la impresión de que ya no estoy feliz y no es así. Estoy más enfocado a desarrollar mi vida cosas que interesan más o de mayor importancia como relaciones sociales, trabajo, ahorrar, solventar los gastos y por supuesto disfrutar de la vida en este país pero cosas que antes me llamaban la atención sobre Japón pasan a ser cosas de segundo término porque esas cosas no son las que en realidad te van a hacer feliz a largo plazo. Esas cosas no determinan el hecho de que yo siga viviendo aquí. Ahí está el edificio Bunkamura Esta es la cámara que usaré necesito algo más discreto para poder grabar Ok, nos vemos adentro. Estamos en el intermedio. Bueno, me ha gustado hasta ahorita la función. Realmente la historia, el diseño del escenario, las luces y la coreografía me ha cautivado bastante. ¿De qué se trata la historia? Bueno, les daré una breve explicación. Carmen es el nombre de la obra. La historia toma lugar en Sevilla, España. Carmen es una gitana muy hermosa y Don José es un soldado. Se enamora de Carmen. Carmen es muy coqueta y le gusta tener atención de otros hombres y su grupo de gitanos están en el contrabando de armas. Carmen trata de convencer a Don José que no diga nada y le dice, si realmente me amas, vente con nosotros y dedícate al contrabando de armas. Podremos hacer dinero. Don José se une al contrabando de armas. Carmen continúa aceptando la atención de otros hombres. Don José está muy enojado. Para no hacer la historia muy larga, Don José mata a Carmen. En fin. Por último, vamos a hacer unas tomas aquí antes de regresar a casa. Eso sí es que puedo acomodar la cámara aquí. Muchísima gente. No me gusta la toma, no se ve en los edificios. Necesitamos ir más arriba. Okidoki, acabo de terminar de filmar los videos para el canal Todo Japanese. Ha empezado a llover, así que es hora de retirarnos. Yo soy Leo, cuídense. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!